Música Sábado vamos a estar en CEMAC que es otro puesto móvil que vamos a tener la primera vez que estamos ahí y esa va a funcionar de 10 de la mañana a 18 horas y también vamos a tener habilitado lo que es también el puesto ahí en el centro comercial Pais Mombro que también con el horario de 10 horas a 18 horas y para el día domingo van a funcionar los dos, CEMACO y Paz Mombro pero también vamos a tener un puesto móvil en el Calvary que ese va a funcionar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde Ah bueno, vamos a estar aplicando las cuatro vacunas que tenemos que es Skullnik, AstraZeneca, Pfizer y Moderna primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo Música